Nos encontramos con Gabriel Álvarez Agasti, secretario de la Sociedad Española de Socorros Mutos de Carue. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Mario. ¿Cómo te va? Gabriel, ¿cómo está trabajando la entidad de Carue, la entidad española? Bueno, la entidad está tomando un nuevo impulso después de un recambio generacional que le llevó bastante complicado a salir. Se está trabajando entre frentes, uno desarrollando el parque costero que tenemos nosotros con intención de hacer algunas cabañas, se está trabajando en el cine y, por supuesto, construyendo nichos en ese hotel. Bueno, ahora vamos a ahondar en cada uno de ellos. Este sueño turístico que viene de muchos años, de ese predio que tiene enfrente de la laguna, bueno, allí siguen trabajando a paso firme para tratar de avanzar. Sí, es un desarrollo a largo plazo, es un desarrollo que lo ha encarado dentro de la comisión directiva del señor Juanjo Jiménez y tenemos, por supuesto, hemos tropezado con las dificultades económicas propias de los tiempos que ocorren. Lo delimitamos el año pasado, logramos ahora que nos consigan 80 pinos, los cuales han trabajado arduamente. Tenemos ya un depósito y la idea es tratar de construir una platea para una futura parrilla. El tema de los nichos, o sea, el tema de los nichos es la construcción del cementerio. Desde hace muchos años. Desde hace más de 25 años. Y el tema del cine, con gente que también es nuestro integrante de la comisión directiva, ha logrado un reequipamiento nuevo de toda la sala. Una tecnología de punta. Un cine que tiene una capacidad importante de... 480 butacas. Y que, bueno, además de cine, están tratando, por ahí, de traer espectáculos nacionales. Siempre se trata, para este sábado tenemos un espectáculo de primer nivel, con mi granja, el Cheruti, Nito Artaza y Cecilia Miró. Siempre se trata, cosa que es bastante difícil, pero siempre hay cosas. Hace poco tiempo estuvimos allí en Carué, compartiendo con el presidente, el vicepresidente y contigo, un almuerzo visitando a una abuela que cumplió nada menos que 110 años. Sí, nosotros tenemos la gran suerte de tener una española. De 110 años. Cosa que nos llena de orgullo y pudimos compartir con ella porque está muy bien. Está muy bien. Creo que tiene 110. Gabriel, uno de los nuevos desafíos de la institución, lo plantearon este año en el Congreso de Torkin y es pensado en el año que viene, dado que solicitaron y van a realizar el Congreso de la Federación allí, por primera vez en la ciudad de Carver. Bueno, el año que viene la Sociedad Española cumple 128 años. Es 13 años menor que el pueblo. Es la segunda institución más añeja de Carver. Y por primera vez... Sí, la primera es los italianos. Los italianos tuvimos 7 años, después de resumir nosotros, 13 años después. Por primera vez vamos a lograr hacer un Congreso de la Federación. Tenemos muy buenas expectativas. Nosotros, ayer escuchábamos gente de Tres Arroyos, que hace el encuentro regional, nosotros queremos seguir esa línea para poder aportar alguna conclusión más. Pero es todo un desafío. Carver cuenta, pensando en el Congreso, con algo muy importante, que es la hotelería, que escapa si no a la organización. No es algo que pueden prever, pero Carver eso no es un inconveniente. Carver en los últimos años se ha desarrollado como un polo turístico muy importante. Muy, muy importante. Y tiene una hotelería de muy buen nivel. Que esperemos que el año que viene no sea todo trabajo, también podamos dedicarle algo al esparcimiento de los hielos. Y conozcan lo que es el espectáculo de las ruinas de Pekuero. Que eso no se ve todos los días. Así. Bueno, Gabriel, ¿alguna otra cosa está pensando la institución o con esto ya tiene suficiente? Con esto tenemos suficiente. No obstante eso, este año hemos logrado construir una paellera, cosa que esperamos darle bastante uso. Eso sería el ideal. Y siempre algunas que otras cositas. Vamos, vamos a participar en el desfile del Bicentenario. Hemos participado en la muestra de las banderas, apoyando siempre a alguna que otra institución. Por allí el problema, se puede considerar problema que tiene la institución es que no tiene un salón donde cocinar, donde hacer de comer. Porque, bueno, es un cine. Eso sí, es y nosotros tenemos únicamente un cine. En otro momento teníamos un espacio que era debajo del teatro, pero está prácticamente anegado por la suba de las natas. Pero si nosotros pensamos que los antiguos inmigrantes pioneros lograron hacer un teatro y se prendió fuego y volvieron a hacer otro teatro, no va a ser dificultad para hacer una paella. Hace un año, dos años, vieron, creo que con buen tino, la posibilidad de hacer un evento junto con la entidad italiana y eso se puede llegar a volver a dar. Nosotros sí tenemos buena llegada con la comunidad italiana, tenemos buena llegada con la Asociación Alemana de Polka, y fundamentalmente con lo que es la colectividad israelita asentada en Rivela. La idea es, antes de fin de año, juntarnos. Pero estamos en el aire todavía, todavía no tenemos delimitados que hacerlo. Y separaría del inmigrante, eso sería muy importante, tenemos el apoyo de, no el apoyo, sino la inquietud de una profesora de escuela media que cuando trata de inmigración nos convoca, que es, la verdad, que para los chicos es novedoso y para nosotros gratificante. Bueno, Gabriel, no sé si querés comentar algo más, si no tu despedida, la gente te está mirando. Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a la gente del consulado, muchísimas gracias a Juan Carlos quien dirige la oficina. Nosotros trabajamos y tratamos de que se acerque gente, cosa que es difícil hoy en día. Pero bueno, esperemos lograrlo. No vamos a mojar los brazos. Muchas gracias. Ha sido Gabriel Álvarez Agasti, secretario de la Sociedad Española de Socorros Mutos de Carvea.